¡Vámonos con los temas económicos y financieros! Y hasta aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Ya con los mercados mucho más activos luego del feriado del día de ayer en Estados Unidos. Pues se comentó que el petróleo y las bolsas están en la baja. Y es que se dieron a conocer unos datos sobre la mayor desaceleración del sector de servicios en China. Y bueno, pues seguimos esperando este paquete de ayuda que justamente el gobierno de este país asiático debe implementar. Porque justamente perdió fuerza la recuperación posterior a la pandemia. Y hoy, al final del día, con una demanda tan grande de varios productos en el mundo, pues China está siendo uno de los temas de preocupación para los mercados. También los inversionistas, por el otro lado, están a la espera de los datos o de las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que se van a dar a conocer hoy, un poco más tarde, y también a lo largo de la semana otros datos económicos y también de empleo, pues para tratar de descifrar hacia dónde apunta justamente la política monetaria en Estados Unidos. Fíjate un dato interesante que se dio a conocer el día de hoy por parte del Inegi, es el dato de la inversión fija bruta de abril, que subió 7% en términos anuales y también, por el otro lado, bajó 0.3% con respecto al mes previo, es decir, con respecto a mayo. Pero fíjate que es interesante, Mario, porque al final este dato nos da cuenta de cómo están dándose las inversiones en fierros, es decir, en toda esta infraestructura, en todo lo que requieren las compañías, y de este indicador, fíjate que una de las partes mucho más importantes es maquinaria y equipo, que avanzó 16.6% en términos anuales, pero dentro de este rubro hay una subdivisión que es básicamente equipo de transporte, que subió 45%. Así es que, bueno, pues esta parte es importante, porque al final del día también nos da cuenta de los planes que tienen las compañías, los proyectos de ampliación, de crecimiento, que esto también se sustenta con este tipo de dato, que es la inversión fija bruta al mes de junio. Y el tipo de cambio, Mario, bueno, ya acaba de marcar un nivel mínimo de 17.01, el que compartimos aquí en la pantalla es justamente, es el tipo de cambio interbancario, que es el que se mueve, es el más representativo para los mercados, y hay muchas diferencias con el tipo de cambio que están, por ejemplo, en las ventanillas bancarias, en las casas de cambio, los aeropuertos, en fin. Pero este es un nivel justamente mínimo, y por ahí vamos a actualizar, si es un poquito más tarde, porque al parecer ya está tocando los 17 pesos por dólar, el tipo de cambio, así, la fortaleza del peso fortachón. Y bueno, también en el plano local, te comento que, bueno, pues México, si bien ya superó los niveles previos a la pandemia, hay 15 estados que siguen sin superar el bache, de acuerdo con un reporte de City Banamex, en mayor rezago lo tiene Campeche, después está Aguascalientes, y además está Colima, la Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz. Por el contrario, entre las economías estatales que superaron con creces justamente los niveles observados en el cuarto trimestre de 2019, que es el que se utiliza para comparar antes y después de la pandemia, está Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California, Chiapas y Jalisco. Esto debido a la mayor inmersión pública que beneficia directamente al sector de la construcción local, además, en algunos casos, de la reactivación del turismo. Y también interesante, fíjate, se estima que hay más de 18 millones de cuentas de las Afores que no son reconocidas por los trabajadores, es decir, que no tienen una identificación precisa y este monto de estas cuentas equivale a más de 200 mil millones de pesos que pareciera, Mario, están ahí en el limbo. Y esto, pues, el resultado del desconocimiento de los trabajadores que no saben dónde están sus recursos, e incluso en algunos casos no saben si están en una Afore. Y, bueno, por eso la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro hace una campaña para generar conciencia y aumentar el conocimiento de las cuentas de ahorro individualizadas e informar sobre el compromiso de las empresas con sus colaboradores al aumentar la aportación patronal en la cuenta para la jubilación. Es decir, están dando dos mensajes básicos, Mario, es que conozcas dónde puedes consultar en qué Afore estás, cuánto dinero tienes, si es que estás o no estás. Pero, por el otro lado, también esta decisión de que los patrones, la empresa, va a incrementar progresivamente la aportación que hace a las cuentas para el fondo, para el retiro, justamente, de los trabajadores. Así es que, bueno, al final del día, ojalá esta situación de dar mayor conocimiento y información a los trabajadores, sirva para esta situación, porque es una cantidad importantísima que pareciera que está en el limbo, pero eso sí es importante decirlo, no está ahí detenida, sigue administrada, la reparte, la consar, sigue generando recursos, ganancias, pero es importante que ya sepamos si tenemos o no y cuánto es con lo que podemos contar al momento de nuestro retiro. Sin duda alguna, ponerle mucho ojo a lo que sucede con nuestras aforas, con nuestras cuentas individuales para nuestro retiro, para las pensiones, sobre todo porque ya a partir del próximo año, ahora que hablabas de esta aportación patronal, Robert, pues ya se tendrá que aumentar por parte de los patrones derivado de toda esta reforma que se hizo al sector de las aforas, al sector del sistema de ahorro para el retiro, ya vendrá la mayor aportación de los patrones y con eso una carga adicional para las empresas, ¿no? Tienes toda la razón. Y Mario, pues permítame confirmarte que sí, efectivamente, el tipo de cambio ya bajó de 17 pesos por dólar, por primera vez desde el 2015, esto en su modalidad interbancaria, habíamos dicho que iba... Ahora sí. Ahora sí, ya bajó de 17 pesos por dólar. Esta situación es importante porque después están viendo un piso de 16.90, si lo rompen nos iríamos hasta el 16.50, pero bueno, esto también hay que verlo con mucho cuidado porque lo hemos comentado e insistimos, hay claroscuros respecto al fortalecimiento del tipo de cambio, pero estamos confirmando justamente en tiempo real que ya tenemos este nivel de cotización. Se rompió el piso de los 17 pesos por dólar el tipo de cambio. Seguro al rato lo presumirá el presidente. ¿Con cuánto arrancamos el sexenio, nada más para tener la fotografía de lo que llevamos en cinco años? Estuvimos cercanos a los 20 pesos, eso sí, lo que hemos hecho, lo que hemos visto. Y hay que recordar que desde que llegó esta administración se ha apreciado, es decir, que el peso, si teníamos inversiones en dólares, hemos perdido literalmente y por eso no hemos tenido excedentes que el Banco de México entregaría al gobierno, pero sí, hemos tenido entre niveles de 20 y 21 pesos, ahora lo tenemos en 17 pesos por dólar en su modalidad interbancar. Es importante aclarar que ese es el dato que compartimos en esta pantalla. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Al contrario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen día, buen miércoles. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo revirtieron sus pérdidas en una jornada marcada por las débiles perspectivas económicas mundiales y los posibles recortes en la oferta del crudo. Así, el Bren sumó 1.1% para venderse en los 75.50 dólares por barril, mientras el crudo estadounidense Huestejas se cotizó en los 70.61 dólares, una ganancia del 1.2. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo avanzó a 1.1% para ubicarse en los 65.10 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.50%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.30. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 0.86%, el Standard & Poor's sumó 0.12%, mientras que el Nikkei cae 0.35%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Coxa con 9.38%, H-City subió a 4.05%, mientras que Z-Taxel se incrementó 3.64%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Pochtec con 4.82%, M-10 Track cayó a 3.85%, mientras que GAP descendió 3.40%. Israel Morales, Heraldo Media Group.